Ya está listo el bicicarril para los usuarios que se movilizan desde la avenida Chile hasta la calle 80 y en sentido contrario, esta obra de 410 metros tuvo una inversión de 745 millones de pesos y espera beneficiar directamente a las personas que transitan por el barrio Santa María del Lago. El sistema informativo de Canal Capital encontró que muchos ciclistas tienden aún a tomar la vía destinada para los vehículos.